Porque Tauramena es una tierra productiva y buena. Del once al catorce de noviembre, los más grandes productores del campo de la Orinoquía y la región se reúnen en la décima segunda Feria Agropecuaria, microempresarial y comercial en Tauramena, Casanare. Venga, compre y venda en Tauramena. Feria, exposición de ganado puro. Exposición y juzgamiento de ganadería doble propósito. Concurso de vaca lechera. Invita, Alcaldía Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico, Consejo Municipal, Fondo de Fomento Agropecuario de Tauramena y Funde Orinoquía. Hecho en Tauramena, una tierra productiva y buena.